Muchísimas gracias. Bueno, estoy en el mundo de Disney porque se viene Disney on Ice. Estoy acá con los hosts de este gran espectáculo que se va a venir acá en el Antel Arena con Alex, con María Gabriela. ¿Cómo andan? Pues súper emocionados de estar aquí de regreso en Montevideo con este gran espectáculo. Disney on Ice presenta 100 años de emoción. Sí, nosotros estamos súper felices de regresar a Montevideo. Es la segunda vez que estamos aquí y bueno, tenemos este año, Disney cumple el aniversario 100 años. Entonces tenemos la recopilación de varias historias de Disney desde Cenicienta hasta su última película Encanto, que de hecho es la primera vez en Latinoamérica que Encanto está en Disney on Ice. Entonces estamos súper felices. Tenemos, bueno, tenemos muchísimas historias, aventuras de Disney para que, para dar a todo el público, a los niños, a las familias, para que canten, bailen, disfruten. Tenemos algunos espectáculos, tenemos aéreos, que es súper novedoso y súper lindo. El show está lleno de magia, de efectos, desde los trajes, desde la música, cómo se incorporan las coreografías. Bueno, en realidad es un show preparado con muchísimo cariño, con muchísima emoción, con muchísima magia y sí, esperamos que todos puedan venir a aprovechar y ver este show. Bueno, un espectáculo que aparte, como recorre los 100 años de la historia de Disney, es también para todas las edades. Así que los padres pueden aprovechar para atraer a sus niños y aparte también divertirse ellos. Así es, este gran espectáculo es para toda la familia, para abuelitos, papás, niños. Tenemos todos nuestros personajes favoritos. María y yo somos los anfitriones en este espectáculo y vamos a interactuar con todo el público y con Mickey, Minnie, Donald y Goofy. Y vamos a viajar a todos esos grandes recuerdos, a todas las historias con las que nosotros crecimos. Desde Toy Story, Buscando a Dory, Frozen, que es una de las favoritas. Pues todo mundo viene a cantar Libre Soy, ¿verdad? Es una gran canción. Igual, pues vamos a ver a todos los personajes y vamos a ver a Mirabel también aquí en Delante de la Arena. Tenemos seis funciones más para que todo mundo venga a disfrutar. Todos nuestros horarios y nuestros boletos los pueden encontrar en Disneyonice.com. Muy bien, así que los invitamos a todos los que quieran venir y como principal novedad nos contaba María que están los personajes de Encanto esta vez también. Así es, toda la familia Madrigal va a estar aquí y pues no se habla de Bruno. Ah, bueno, muy bien. Cuéntanos un poco de cuántos artistas tienen en escena y hay artistas de todas partes del mundo. Así es, tenemos cerca de 60 patinadores de todas partes del mundo, de más de 15 países en esta gran producción. Y pues viajamos por todo el mundo llevando la magia de Disney y llevando toda esta magia a millones y millones de fans alrededor. Sí, bueno, quiero agregar a esto de que el equipo para llegar a hacer este gran show, nosotros somos patinadores, sino también hay un equipo del crew que son todas las personas que se encargan de la escenografía, de la iluminación, del sonido, del video. Entonces, en realidad somos una gran familia porque, bueno, somos como 60 patinadores, pero del crew también son como 40, 50. Entonces, somos una gran familia viajando juntos, llevando toda esta magia a las familias. Y sí, o sea, para nosotros es una hermosísima experiencia en general todo. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Y hace cuánto que están en gira? Porque también tienen una vida como nómada viajando por todo el mundo. Bueno, yo soy de México y llevo cinco años viajando alrededor del mundo con Disney on Ice. Y realmente es un sueño hecho realidad para mí porque mi pasión por el patinaje nació desde la primera vez que yo vi Disney on Ice en el año 2002 en la Ciudad de México. ¿Y vos? Y yo soy de Ecuador. Bueno, en Ecuador no hay mucho patinaje. Entonces, soy orgullosa de decir que soy la primera patinadora ecuatoriana en pertenecer a Disney on Ice. Y sí, es un sueño hecho realidad porque aparte de crecer como profesionales, como deportistas en el patinaje, tenemos la oportunidad de viajar y de conocer muchísimas ciudades, muchísimas culturas. El hecho de estar también con esta gran familia que todos somos de diferentes nacionalidades. Sí, compartes con diferentes culturas, haces grandes amigos. Y realmente Disney on Ice como empresa tiene una cultura muy linda interna, ¿no? Entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Invitamos nuevamente a todos los que quieran acercarse a ver este gran espectáculo y a disfrutar con los personajes de Disney. Así es, pues no falten. Vengan a ver este gran espectáculo. Disney on Ice presenta 100 años de emoción aquí en el Ante de la Arena. Tenemos seis funciones más, seis oportunidades y todos los boletos los pueden conseguir en Disneyonice.com. Muchas gracias. Gracias. Las esperamos aquí con Mickey, Minnie, Goofy y Paton Donalds. Gracias, bueno, nos despedimos desde acá.